Lo hemos conversado, Marco y yo, que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá, un poquito, ¿verdad? Porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito, porque Julián, pues parte de su infancia la vivió en Julián, la amaba a los caballos y obviamente amaba a su papá. Entonces, tiene una casita ya Julián en una mina, que pues nunca la hemos reestructurado y ahora pues va a ser para José Julián. Pero ya lo pensaremos, que Dios los acompaña. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.